¡Suscríbete! Ahí está, pues vamos a quintero. Ahí, izquierdo. Y luego, izquierdo. En este lado estamos los diputados. Y ya están los viejos. ¿Y aquí? ¡Mepito! ¿Y aquí el hombre también o no? ¡En serio lo que le va a... ¡Los visticos! ¡Celebrando! ¡Nuestro primero aniversario! ¡Lasungen de Santos el show rompe bocina! Así es el DJ Santos se enterrumpió. Así hace la Сергalas plena, OR-Centro donde está con nosotros celebrando... Con santo... ...�ando bailiés... ¡Salvabil! ¿Por qué te dicen el gordito de oro? ¿Y ni de cobre que soy? ¿Por qué te dicen el gordito de oro? 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 Para Monse ¡Aquí está el pulga! El pulga sigue gritando Un saludo para Yamilet Para Angélica Para Linky Para todos Para todos Para las madres en especial Que mañana tengan un pequeño Siete Quinteros Gracias, gracias Saúl De veras que estamos buenos al party Gracias Saúl por todo Gracias por su habilidad Gracias por este party Gracias por la radio ¡Aquí está el pulga! La queremos aquí para que... ¿Cómo está en Sevilla? ¡Epa! Vamos a ver Ahí viene Ahí viene La chica ¡Uepa! Se la ven conmigo ¡Uepa! Bueno, gracias entonces Bueno Así que esta canción va para... Edicada para todas las madres Porque hoy es el día De todas las madrecitas La tacha Y a todo el mundo Para todas las mujeres que están aquí Esta canción dice así Espero que les guste Yo vine al mundo a adorar a las mujeres Y de mujeres está rodeado mi vestido Aunque hay algunas que conmigo han sido creyentes Otra sensación me ha llenado de cariño Desde el momento en que mi madre la cruz me viera Y quiero ya la cariño está entre sus brazos Son las mujeres para mí la vida Y de mujeres Yo no me conozco Para dejarle al corazón Pura su presencia Y hasta la fecha Y hasta la fecha Y no hay más de lo que brinda Una mujer cuando se entrega Sin bebidas ni reservas Yo no soy de esos que se sienten Superdora la mujer Y yo me declaro Dos o tres veces dominados Y cuando dice la canción Que el hombre es el mundo y un marrón Que por amor ama mujer ¡Ay, ay, ay! Que tristeza me traigo por dentro Que no calma ni el vino ni nada Que el hombre es el mundo y el vino ni nada Que el tiempo no crea nada de mí Que el tiempo no crea nada de mí Que el tiempo no pareces mi control Para que mi mente y me siento feliz Y como siempre Que el tiempo no crea nada de mí Que el tiempo no crea nada de mí Muchísimas gracias a todos Y a todos los que están aquí Aquí en este momento Y a todos los DJs Para todas las personas Para todas las madres de ellas Para todas las personas que traen El chat para Crótica Para Dichy Para todos Y para todos ahí Muchísimas felicidades Por el aniversario Y por la espera Que la estemos dando muy bien Muchísimas gracias a todos Y ahí nos vemos En el chat Y por eso ¡Muchas conmigo! Gracias ¡Muchas conmigo! ¡Muchas conmigo! Celebremos con gusto señores Este día de placer tan dichoso Que en tu santo te encuentres gustoso Y tranquilo tu fiel corazón Vive, vive feliz en el mundo Sin que nadie perturbe tu mente Te pondremos un laurel en tu frente Unas conchas y perlas del mar Dios bendiga este día aventuroso Y bendiga la prenda que adoro Hoy los ángeles cantan en coro Por los años que vas a cumplir Las estrellas se visten de gala Y la luna se llena de encanto Al saber que hoy es día de tu santo Dios bendiga este día de placer Solamente un recuerdo ha quedado De la infancia que al fin ya pasó Celebremos este día tan dichoso Tus amigos, parientes y yo ¡Gracias! ¡Gracias!